ok amigos actualizaron la página de caimaster el vídeo editor del vídeo entonces eso es todo y no se olviden que aquí se han cambiado en estos ahora que dicen los cambiadores de voz aparece con un agujero negro ahora alto y bajo que significa esto y ahora vayamos al medios como verán pero ven esto se cambiaron lo cambiaron por eso y tendrás que verlo esto en tu app si quieres verlo otra cosa bueno no importaría que si hago esto hago esto una cosa bueno yo necesitaría que de estas y así se actualizado con esto también en la presentación ven el sectorizado eso es pero que no había actualizado con colap caimaster y como lo ven ese es el nuevo logo y chao